Cuando termina, ojalá sea pronto. Reira, adelante, Nati. Preciosa, preciosa, preciosa. Rejame que te mire, 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 mire qué bonita. Miren la vida. Pero ahí en 45 minutos. Sí, recién terminaste de grabar, ¿no? Recién, recién. Terminaste un poquito. Mírele las sandalias que son divinas, qué lindas, ¿no? Está preciosa. Bueno, nos sentamos, mi amor. Con permiso. Primero, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Pero, ¿cómo no? Al canal también, ¿eh? A Telefeo vamos a dar las gracias también porque sos artista inclusiva. Es verdad. ¿Viste con esto de las exclusividades? Sí, pero parece que últimamente se está arreglando. No, está más elástica la cosa, ¿no? Pero, ¿cómo no? Para mí sos como parte de la familia. ¿En serio? Fui a comer con vos tantas veces, muchísimas veces, ¿acordás? Muchísimas, pero por favor. Sí, a mí me encantaba. Siempre pensaba, ¿qué me pongo para ir a lo de misa? ¿Qué me pongo? Porque yo siempre me decía, no salgas con chingos. No, 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 yo siempre me... Mirá vos de Rina Silvia, nuestra... Sí, ahí me vine muy elegante. Nuestra promotora de ropa, estás elegantísima, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va todo? Va muy bien. ¿Estás feliz? Estoy feliz profesionalmente hablando, estoy muy cansada. Bueno, pero vos sabés de... Qué manera, pero has viajado más. La hormiguita viajera parece que... Qué barbaridad. ¿Llegaste de México cuándo? Hace tres días, una semana. Y agarré misa y me fui para Sonotex a grabar, porque, bueno, estábamos con los capítulos diarios. Casi sin dormir. Sin dormir. Sin dormir, de hecho. Pero bueno... ¿Y qué te pasa cuando estás muy cansada? Me pongo muy nerviosa. Muy nerviosa, ¿no? ¿Te altera los nervios un poquito? Sí, en realidad, más que nerviosa, me pongo un poquito triste por algo, ¿no? O sea... ¿Te da angustia? Sí, porque a veces siento que me están pasando muchísimas cosas, realmente muy buenas. Y por el otro lado siento que no tengo tiempo como para disfrutarla, ni yo, ni con las personas que quiero. Pero paralelamente a eso, realmente no me puedo quejar, porque yo vine a este país hace cinco años, cinco años, logré muchísimas cosas, le debo a la Argentina a todo. Qué lindo que llegaste. No, pero es verdad, o sea, yo a veces lo reclito... Y te sientes que era muy chica. Yo llegué a los 16, estaba por cumplir 17 y ahora tengo 22. Yo soy toda una mujer. ¿Y qué pasó? Aquí como me ves... Está divina. Qué cara, señora, miren qué cara. ¿Y qué pasó cuando llegaste, Naci? Y cuando llegué... ¿Solita viviste sola? Sí, vine sola. Vino sola. En realidad, el primer año viví con una señora que me alquilaba un cuartito y luego... ¿Dónde era? Eso era en Palermo. En Palermo. En Güemes y Burruchaga, por Plaza Italia, exactamente. Y allí estuvo el primer año hasta que cumplí los 18 y me fui a vivir sola. ¿Lloraste alguna vez? Uf, muchísimas gracias. Pero no a diario, pero toda la semana yo en realidad. Lloro por cosas que me pasan, lloro a veces por cosas que no sé por qué. Y lloro también a veces por la realidad que estamos viviendo, ¿no? Hoy estoy bastante indignada, no puedo dejar de decirlo. ¿Lo de hoy? Hoy, o sea, hoy creo que... Lo que estamos viviendo hoy es una cosa espantosa. Yo no puedo creer. O sea, yo realmente no puedo creer. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Mucho. Y no estoy ajena a la realidad. Desde luego. Yo me levanté y lo primero que hice fue preguntar y cuando me dijeron lo que había pasado, ¿cómo me puse a llorar? O sea, no sé qué lo pasará la gente. Pero a mí me da muchísima indignación. No solo me da muchísima lástima y muchísima pena y muchísimo respeto, bueno, por los familiares y la gente, sino indignación por, o sea, cómo pueden pasar ese tipo de cosas y que nadie se haga respuesta. Pero bueno, no, no se lava las manos, ¿viste? Yo no fui. Eso es lamentable. No me hizo disprudencia, no me corresponde. Entonces ahí nos dejan. No hay esperanza. Es terrible, terrible. Vamos a mandar nuestra solidaridad a todo el pueblo de Ramallo, ¿eh? Y a los deudos de las víctimas también porque esto ha sido una cosa terrible, tremenda. Yo te digo que la Argentina está indignada, ¿eh? Sí, absolutamente. La Argentina está indignada. Bueno, Nati, contame. ¿Qué? Muy enamorada. Estoy muy bien, sí. Está muy bien, ¿no te gusta hablar de tu vida privada? No, no es que no me gusta. En realidad, bueno, con vos siempre lo he hablado y siempre he hecho público mis sentimientos. Lo que pasa es que en un momento de mi vida, tenía derecho de meterse en mi vida porque yo había dejado que eso sucediera. Uno cuando abre las puertas del corazón después es muy difícil cerrarla. Y me di cuenta que la única manera de poder poner un freno y una barrera a mi corazón era dejando de hablar de mi corazón. Lo que nunca voy a negar es que estoy muy bien, que estoy muy enamorada de que Pablo es un ser increíble, que admiro mucho. Es realmente encantador. Y te ama, te ama profundamente. Te quiero muchísimo. Yo también. ¿Ves a tu padre seguido? Y los veo bastante seguido porque ellos tienen posibilidad de viajar a visitarme. Yo voy a Uruguay. Ellos viven en Montevideo. Viven en Montevideo. Estamos saliendo en directo a Montevideo, ¿no? Así que les mandamos un beso. Por supuesto. Exactamente. Que tenemos de vernos. Entonces le dije, tenés ganas de verte conmigo y se puso a llorar mi hermana y no lo podía creer. Nati, ¿cómo explicás este éxito de Natalia Oreiro? ¿Qué es este fenómeno? Que todas las chicas quieren ser como vos. Los chicos te aman. Grandes chicas. Yo creo que es. ¿Qué es esto que pasa? Para mí es muy difícil. Yo no quiero, siempre digo que yo no soy ejemplo de nada. Sí. Para ejemplo están los maestros que realmente los tienen muy a mal traer. Es muy difícil, ¿verdad? Ser ejemplo para alguien porque yo soy una persona bastante correcta, digamoslo así. Soy muy trabajadora por empezar, muy responsable. Pero realmente siento que no soy prototipo de nadie, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas que yo no le recomiendo a gente joven que la haga y que quizás yo... Bueno, es imponderable, no se sabe. Es el ángel. Se nace con eso. Sí, ¿no? Pero también se trabaja. ¿Aseguro? Claro, yo... Dijiste en una nota, nadie me regaló nada, dijiste. No, es verdad. Es verdad. Quizás la gente ve que mi carrera es rápida, yo no lo siento así. Yo trabajo desde que tengo 12 años, estudio desde que soy muy chica, no solo actuación, sino también música. Sí es cierto que mi carrera ha sido corta porque mi edad también es corta, pero yo trabajo diariamente para mejorarme. Yo creo que uno nace con algo innato, pero el talento creo que se trabaja. Y yo estoy en pos de mejorarlo. Y cómo reaccionás cuando la gente te critica, por ejemplo, como asteris o como cantante. No, yo creo que... Bueno, las críticas son espantosas. Yo creo que a nadie le gustan las críticas, ¿no? No es solo de la crítica de la prensa en general, sino de sus seres queridos. Pero creo que uno tiene que ser lo suficientemente abierto y para poder disociar cuál es una buena crítica y cuál es una crítica injustificada. Mal intencionada, claro. Exactamente. Yo creo que muchísima gente critica sin saber exactamente cuál es el trabajo de cada persona. Yo no he tenido malas críticas. Siempre hay gente que no le gusta mi trabajo. Yo no soy monedita de oro para usarle a todo el mundo. Sé que me falta muchísimo, pero también sé que soy muy buena. O sea, si no, no estaría en el lugar donde estoy. Mira, ¿y vos te pareces a Cholito, al Cholito de tu personaje? Ahora que no, ahora no puedo. Porque hoy estoy de Mirta Legrand. Pero, sí, bastante. ¿Te pareces al Cholito? ¿Pero jugás al fútbol, por ejemplo? No, no, no. Tuve que aprender un poquito para el personal. No, para delantera tampoco. No, no, no. Estoy bastante... Sí, en deportes lo único que sé un poquito es handball, que en el Uruguay era arquera de handball. ¿Ah, sí? Sí. Y gimnasia deportiva, como le dicen aquí en la Argentina. Pero no, de fútbol, cero. No entiendo nada. No te gusta ser de Cholito, ¿no? Me encanta. Me encanta, es el personaje más creativo que he hecho hasta este momento, es el personaje más divertido. Bueno, el que me ha... Qué creación de Quique Torres, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que... Bueno, yo creo que el éxito de la novela se debe a un gran conjunto de cosas. Nosotros tenemos un elenco increíble. Es fantástico. Es fantástico. No solo desde la parte actual. Siempre digo que es muy difícil trabajar diariamente 12, 14, 10 horas diarias exactamente. No, 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 no. Para mí es una segunda familia. Realmente aprovecho de mandarle un beso a todos los técnicos, a todos los productores y demás. Luego se hace con un buen autor, por supuesto, con un buen productor. ¿No tiene arroces nunca? No. ¿No? No. No, no. La gente quizás en la casa dice, ah, mentira, seguro que se llevan mal, que algo pasa. Realmente, te voy a ser sincera, quizás cuando estamos llegando a los últimos capítulos la gente se pone un poquito más nerviosa. Bueno, por esta falta de trabajo que hay en general, el 60% de los sin trabajo, entonces llegar al final de un trabajo... Tiene miedo a quedarse sin trabajo. Exactamente. Entonces quizás la gente se pone un poco más tensa. Pero realmente nosotros nos lo pasamos de festejo. Públicamente no los hacemos porque hemos hecho solamente una fiesta con prensa, pero nosotros festejamos cada tres meses, hacemos una fiesta privada para festejar. No, no, no sabía. Sí, sí, realmente nos queremos mucho. ¿Y es verdad que te gustaría irte a vivir al campo, a una chacra, por ejemplo? Sí, me encanta el campo. Porque te gusta mucho. Me gusta mucho el campo. ¿Qué te gusta? ¿La naturaleza, los animales? Bueno, básicamente yo soy una persona de ciudad, yo me mudé 22 veces en mi vida, siempre viví en ciudad. ¿22 veces? Tan chica, ¿20? ¿Pero dónde? ¿Acá en la Argentina? En la Argentina me mudé ya seis veces y en el Uruguay, inclusive en España de pequeña. Y siempre ceñé con ir al campo, tenía una amiga cuando estaba en la escuela que tenía una chacra en un campo y me acuerdo que bastante seguido iba, me encanta. Yo criaba pollos en los departamentos, o sea, mi madre no la podía creer, yo crié tres pollos, siempre me gustaron los animales y realmente me gusta el campo por la tranquilidad, por la paz, amo profundamente la naturaleza, también me gusta mucho el mar. Y en este momento de mi vida estoy con una exposición tan grande que me resulta muy difícil ir a los lugares normales. ¿Cómo haces para no exponerte, para estar así tranquila? ¿Cómo hacen con Pablo? ¿Dónde van? ¿A Brasil, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que últimamente hemos ido a Brasil y mi cola apareció en las tapas de la red. Y aparecieron, claro. ¡Ah, sí, es cierto! Y bueno, me siento un pedazo de carne colgando del techo, pero bueno, son las reglas de fuego. Y qué colita. Y por ahí leí que te gustaría comprarte una isla, ¿verdad? Sí, me encantaría. Eso lo digo yo que tengo ocho años. Me encanta. Me gusta aislarme muchísimo, no sé si es algo que me gusta. Soy muy social. Ahí hay chicas saludando. Sí, hay chicas, vinieron. Sí, una cantidad de chicas a saludarte. Yo soy muy social, pero inclusive, como estoy todo el tiempo con gente y todo el tiempo brindándome a la gente y trabajando con gente, cuando estoy sola me gusta estar sola. O sea, realmente disfruto la soledad. La soledad... ¿Te gusta estar sola? Conmigo misma, o sea, absolutamente sola y también la soledad compartida, con amigos, con parejas. ¿Meditas? Sí. Realmente me gustaría hacer un curso de meditación. De meditación. Pero no lo he hecho nunca, pero tengo algo adentro muy espiritual y trabajo mucho con la energía. Se nota. Algo como innato. Se nota. Y me gusta mucho. Ha venido un grupo de chicas ahí a saludarte. Mira con... Hola. Ay, ¿qué dicen chicas? Simplemente... Simplemente Natalia. Simplemente Natalia. Yo te cuento la historia. Eran unas chicas que iban siempre a la puerta del estudio y todos los días me decían, ¿Cómo querés que se llame el club de fans? Ahí están. Como quieran. Ahí salieron, salieron. Y les digo un día, y no sé, simplemente Natalia. Y ahí están simplemente Natalia para todos lados. ¿Y tenés siempre buen humor? Yo soy una persona básicamente optimista y alegre. Soy realmente muy alegre, pero bueno, hay días que me levanto y que no tengo buen humor. A veces inclusive es muy difícil explicarle a una persona que te para en la calle que no estás de buen humor o que no tenés tiempo, entonces bueno... Porque estás muy cansada. Exactamente. La gente es muchísimo y para vos es un segundo. Natalia, ¿te gustaría formar una familia? Sí. ¿Sí, no? Sí, sin duda. Yo creo que es el sueño. Está tu plan es eso, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que yo creo que para formar una familia, o sea, formar una familia con hijos, uno tiene que estar muy preparada y tiene que haber aprendido mucho en la vida. A mí realmente me falta muchísimo para aprender, para poder enseñarles. Y tener un hijo en este momento realmente no sería lo correcto porque... ¿Te dejó que estabas embarazada? ¿Te molestó? ¿Dónde salió? ¿De una semana para estar embarazada? Sí. ¿De dónde estás sucediendo? ¿Qué hiciste con los cuernitos? Eso creo que no fue. Y lo otro seguro. ¿Dónde salió esa versión? En la red. ¿Qué ha sido cuando largan eso, no? Esas versiones. Pero a mí me han largado cosas más feas que esas. Es cierto, ¿cuándo te sé Pablo? ¿Cómo fue? ¿Tenía guardias en la puerta de tu casa? Sí, bueno, eso lo sigo teniendo, aunque no se corre. No, en este momento no, pero quizás aparece un rumor y sí tengo guardias. A mí me da un tema pena por los fotógrafos porque la noche realmente no consiguen nada. Te comentaba que lo vi así. Ahí hay dos o tres. Lo vi a Pablo, vino al programa cuando estaban separados y estaba muy triste, estaba muy mal. La verdad es que sufrió muchísimo, lo hiciste sufrir otro. No, pero la vida le hace sufrir, o la vida no le hace sufrir a la gente. La vida es así, la vida es así. Yo creo que todas las separaciones son difíciles. Sí, bueno, pero después se reencarguen. Sí. Se ha ligado. Y si no hubiera sido así, creo que uno tiene que aprender que la vida es eso y ver las cosas optimistas. Uno sufre y voy a sufrir tantas veces en mi vida. Es la vida. ¿Y qué te seduce el humor? El humor. ¿El humor? El humor. ¿Ah, sí? El humor me seduce muchísimo. Y después me llama mucho la atención las personas que son muy queridas por sus amigos. Porque cuando uno tiene buenos amigos creo que tiene casi todo. Y cuando uno tiene amigos de verdad, eso habla muy bien de una persona. Y Pablo tiene unos amigos increíbles. Y yo también. Y vos también. Yo también. ¿Y a Pablo le gusta tu éxito? ¿Se pone celosa alguna vez? Yo creo que en general hablando de las parejas no tienen que ser celosas de otras parejas. Yo creo que uno tiene que ser orgulloso de que a la otra persona le vaya bien. Y viceversa. Si no, no serviría. No, no. Él está encantado. O sea, y disfruta cada paso mío. Debe ser la pregunta que hace todo el mundo. Y si te besas mucho con alguien así. Es la cada beso que nos hace. Es la cada beso. O no. O no dicen que Pablo es y que mejor besa. Yo me mando cada una con Facundo también. No, que la novia me va a matar. Todo trabajando. Pero uno trata de hacer que los besos sean realmente creíbles porque es uno de los momentos más importantes de una telenovela. La gente está pendiente del beso. Si vos te das un besito así, ya no, ya eso no existe. Natalia, bueno, tenemos que ir al corte ya, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta para ir al corte. ¿Y por qué no quisiste que fuéramos a tu casa? Espera, no me contestes ahora. Nos quedamos todos intrigadísimos, ¿no? Me hubiera encantado conocerlo porque me dijeron que es muy linda. Y que vos ayudaste mucho en la decoración. Sí. Que te gusta mucho, ¿no es cierto? Qué lindo está esto, ¿no es cierto? Es precioso. Es precioso. Mi casa es bien diferente. Sí. Pero a esto realmente es importantísimo. Debemos agradecer al Hotel Sheraton que nos han dado una suite a la señorita Oreiro. Sí, no la he visto, yo no la vi, y otra a mí. Después te invito. ¿Te quedás a dormir acá o no? ¿Te quedás? Sí, me quedo. Ay, que volvemos enseguida, ¿eh? Sí, 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 ya lo vi. Vamos todos, después nos vas a decir que es el México, ¿eh? Muy bien. Ya volvemos, señores, una pequeña pausa. Ya volvemos enseguida con esta encantadora y adorable criatura, ¿eh? Ya estamos de vuelta. Las joyas que luce la señora Mirza. Sos una rica, Nati, sos muy amorosa. Es muy amorosa la Natalia, es divina, divina, divina. La cantidad de gente que hay no se imaginan, impresionante. Le estaba diciendo que sos la primera artista que está en la noche de la noche. Pero qué honor. Porque tuvimos políticos, todo tipo de gente, pero sos la primera. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés que te contesté? Sí, había quedado pendiente. ¿Por qué no en tu casa? ¿Por qué dijiste sí? Yo hago el programa, pero no en mi casa. Lo que pasa es que me resulta muy difícil decir que... O intentar no hablar de mi vida privada y mostrarla, ¿no? Porque quizás mostrar la casa es mostrar una parte de tu vida privada. Y bueno, fue por eso, básicamente. ¿Ah, fue por eso? Sí, solamente por eso. Así es simple. Pero Pablo no iba a estar. No, pero... ¿Qué le pasó a Pablo? Se accidentó, perdón que te interrumpí, querida. Sí, estaba haciendo una práctica de tiro para la película de... Ah, para Plata Quemada, ¿no? Sí, exactamente, de Piñeiro. De Piñeiro. Y dio dos pasos para atrás y se cayó sobre un latón y se lastimó mucho la espalda. Así que suspendió ayer la función, pero hoy ya... Ahora está en el teatro. Sí, ahora está en el teatro. Ajá, ajá. Y ya está. Ese fue el motel, ¿no? No, porque después van a preguntar un momento y yo voy a decir, no, no, háblame. Sí, pero con Mirta hablaste. Ah, pero chiquita es chiquita. Sí, ella tan espontánea, Sandy, mira. Y es verdad que cuando llegaste, Natalia, a Buenos Aires, te decían... Ay, no me gusta decírtelo. No me lo digas. Vos lo dijiste en un reportaje, uruguayita bruta. Es cierto que te decía, ¿qué se podía decir eso? Hay de todo tipo de gente en este ambiente y fuera de este ambiente. Pero eso es discriminar, es muy feo. Y también me decían, no te maquilles, que te están en los alis, y sos extra. Y en realidad a mí eso me da fortaleza, ¿sabes? Siéntate en el cordón de la vereda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. No soy nada recorrosa, todo lo que he vertido. Yo me pagaba actores, pero mi personaje no hablaba. Luego, con el correo de los meses, comenzó a tener un poquito más de letra y terminé con un personaje interesante. Y luego ya hice Dulceana, que fui la sobrina de Patricio. A Dulceana, así de acuerdo, sí. Y te descubre de algún modo, ¿no? Te ayuda mucho en tu carrera, Alejandro. El primero que empieza a confiar en mí fue Mario Boucon. Y a partir de Mario Boucon, bueno, Alejandro... No sé si quieren nombrarlo, porque la gente... No, es que yo sé que él me tiene un aprecio muy particular. Y él comenzó a empezar a llamarme para que yo actuara en Altas Comedias. Y a partir de ahí, bueno, fue Alejandro que me vio. Y siempre me dijeron que yo fui la protegida de Romay. Y yo siempre decía, yo no soy la protegida de Romay. Y Alejandro me estaba como decir que era la protegida de Romay y decir que trabajaba gracias a él. Y yo siempre digo que yo trabajo gracias a mí. Y que si el día de mañana yo no le sirvo un canal, tanto Romay como Gustavo... No, nadie te va a llevar a la punta. Pero siempre he tenido una muy buena relación. Alejandro, lo quiero muchísimo, tengo un aprecio muy grande por él. Me encantaría volver al teatro con él en algún momento. Te ofreció a hacer Maifer Lady, ¿no? Sí, me ofreció a hacerlo. Te ha ido a personaje. Sí. Y ella daba. A mí me hubiera encantado. Es fabuloso. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que yo... ¿Qué vas a hacer el año que viene? Te cuento. Para mí este año fue increíblemente maravilloso a nivel profesional, pero a nivel salud fue bastante complicado, si bien estoy fantástica. Y lo que pasa es que yo trabajo mucho. No solo trabajo con la telenovela, sino que hago todo el tiempo giras promocionales por la música. Siempre estoy estudiando, siempre estoy... O escribiendo, siempre estoy haciendo algo. ¿Y se recibió tu salud? Sí, no mucho. En realidad he tenido cuatro o cinco gripes en el año. A lo mejor somatizás mucho. Yo somatizo, absoluto. Ahora tengo unos dolores de barrigo que no me lo van a poder creer. ¿En este momento? Sí, somatizo por algún lado, siempre me siento... Y yo sé que es nervioso. Lo que pasa es que la carrera de actriz es muy importante y la carrera de cantante también. Y yo profundamente amo a las dos. Pero este año hacer las dos juntas se me complicó muchísimo. Ni la compañía discográfica ni yo pensamos que el éxito de mi disco, de mi primer disco del exterior iba a ser tan grande. Y entonces hubo que hacer como las dos cosas al mismo tiempo. Yo lo que quiero aclarar es que no pienso, ni loca, aunque muchísimos quisieran, no pienso dejar la actuación. Saludos para Rusia, pero es una novela que está en Grecia, en Rumania, en Bosnia. Tienes que viajar ahora, creo, ¿no? Ahora tengo que ir a Rumania, donde la novela es número uno y el disco también. Bueno, ahora estoy viajando también por el disco. Me tengo que ir a Alemania, vuelvo a España, voy a Italia. Voy a hacer una canción a dúo con Rafaela Carrá. Sí sabía, sí, sí. Para un disco de ella. Qué bueno, ¿eh? Sí, eso es. Qué barba. Imagínate, ¿quién dice...? ¿No se conocieron o no? No, pero yo, o sea, ¿quién no? En algún momento de su vida digo, tar, 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 tar. Cuando me dijeron que le iba a cantar y que iba a cantar esa canción, no lo podía creer. Y en su disco ella va a tener solamente dos artistas que cantan con ella a dúo. Y una de esas artistas soy yo. Pero mira vos. Qué honor. Qué honor, realmente. A ver cuando sacás mi disco vos y cante una contigo. ¿Y qué haces con toda la plata que ganás? Ay, ahora se me atraganta. ¿Cuánto estaba tomando? Se la doy toda a la DGI. Dios mío. Son terribles. Espero que realmente... Son terribles, te voy a admitir que sí. Ojalá sirva para algo y que mejoren muchísimas cosas porque... Este... No, pero invertís. No gano tanto dinero. ¿Pero invertís tu dinero? Bueno, me compré mi casa. Ajá. ¿Y alguien te asesora o no? Disculpame que te haga. Si no querés contestar, no, no me contesté. No, ¿por qué no? ¿Alguien te asesora? Solita lo hacemos. No, soy bastante bruta para la plata porque siempre gasto y nunca... ¿Vos gastadora? Sí. ¿Sí? Y después mire, no tengo nada. Digo, ¿qué me pongo? Y vivo con... Pero sí, ¿qué te reís Silvia? Sí, es verdad. Siempre digo, ¿qué hará que me pongo? Pero yo creo que igualmente que la plata está para gastarla, para ayudar y para guardarla. Seguro, claro. Y hago estas tres cosas. ¿Y a tus padres los ayudás o no? En este momento, por suerte, no lo necesitamos. No, no tiene necesidad. Porque mi papá tiene una empresa de colchones que... De colchones, sí sabía, sí, a Montevideo. ¿Cómo se llama? Y Dermiflex. No lo quería decir porque a lo mejor... No, no, pero decilo, Dermiflex. Dermiflex, yo soy la modelo escustiva. Sí, sobre los colchones, así. ¿Te sacaste fotos ahí? ¿Está en el centro de Montevideo? Está... Tiene algunos locales en el centro de Montevideo. Y en algún momento las cosas no fueron tan bien y yo los ayudé. Los ayudaste, claro. Y no solamente a mi familia uno tiene que ayudar, ¿no? Pero eso quizás es algo más privado. Claro, eso es muy privado, muy personal. ¿Y sos polvorita o no? ¿Qué te parece? Sí. En mi colegio me ponían conversa y dispersa. Ah, conversa y dispersa. Tiene mucho tiempo hablando, charlando. Sí, soy polvorita, voy saltando por todos lados, sí. Yo te cuento, te voy a contar cómo me di cuenta que vas a ser una gran estrella. Yo creo que ya te lo conté alguna vez. Sí. Esto fue en el casamiento de Daniela Rottenberg, que está acá, productora nuestra de nuestro programa, la hermana de Carlitos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y estaba afuera, muy tarde. Sí. Y estaba en una mesa al lado y yo la miraba y decía, pero esta chica es algo extraordinaria. Porque era, tenía una vitalidad y lo agarraste a Pablo, vení, vamos a bailar. Y se fue a bailar. Y yo la miraba y decía, pero qué maravilla realmente. Y le dije a Carlitos Rottenberg, esta jovencita, esta chica va a ser una gran estrella. Claro, sí, está loca. Esa uruguayita. No, no sé qué te dice. A veces me pregunta siempre, ¿cómo te diste cuenta? Porque digo, mira, hay un imponderable, siempre hay algo. Uno no sabe decirlo por qué. Ángel, no sé, sexapil, todo junto. Y mucho encanto también, ¿eh? Eh, dijiste en una nota que leí, estoy filtradísima, tengo que parar un poco. Sí, es verdad. Es verdad. Eso fue cuando volviste de México ahora, ¿no? Eso fue a la llegada de México en el aeropuerto, que me estaban esperando algunos medios. Seguro. Y me preguntaron, imagínate, venía de trabajar. Lo que pasa es que para mí el descanso realmente no existe y creo que... ¿Termís bien? No. No. Cuatro, me dicen de estar, duermo cuatro horas por día. Soy un poco más joven, que me noto un poco menos. Cuatro horas nada más es muy poco. Es un poco realmente. Nati, ¿hiciste un desnudo alguna vez? No. ¿Nunca te lo propusieron tampoco? Sí, pero nunca me interesó la propuesta. Yo no tengo ningún prejuicio con los desnudos. Esto es algo que muchos actores han dicho. Si el guión lo permite, si estás bien cuidadoso. Sí, es estético. Exactamente. Es artístico. Sí, es artístico. Yo no tengo ningún complejo. Creo que es artístico. Creo que en muchísimos guiones en el cine se necesita nunca, o por lo menos no por el momento haría un desnudo en televisión, porque la televisión no es algo que la gente pueda elegir mirar. Claro. Cualquier chico de cualquier edad prende la tele y de repente ve algo que no es permitido para esa edad y está ahí mirándolo. En cine sí lo haría. Sí lo haría. Pero no he tenido la propuesta que me gusta. No te lo han propuesto. ¿Es cierto? ¿Vas a filmar? Tengo algunas propuestas para hacer cine en la Argentina y en el extranjero. Mi intención es poder hacer una en la Argentina. El problema es que, de la misma forma que yo no puedo hacer televisión el año que viene, por mi compañera. ¿No vas a hacer televisión? ¿No vas a hacer televisión el año que viene? Es probable que yo haga televisión. No, pero no podés comparar. Es probable que yo. Pero por favor. ¿Y terminas cuándo ahora? ¿Cuándo terminas? El viernes. En diciembre, en noviembre. Me da mucha vergüenza. No, no, por favor. Que yo me acuerdo que la primera vez que hice el programa de Mirtelegram fui con una pollerita blanca y me la saqué y la pucataba del auto para que no se me arrugara y ahora que esa mujer me diga esto, no. Pero bueno, le vamos a decir al público que todos los días me gana con el rating, pero bueno, es la telenovela de más éxito. Yo te digo, yo lamento tanto no verla porque hasta que empecé, empecé muy tarde ese año por razones que vos conocés. Y bueno, yo la veía y ahora digo, ay, cómo sigue, cómo sigue. Te la cuento. Ahora vamos a terminar, si no, no te la cuento. ¿Te gusta tu cuerpo? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que con este cuerpo he conseguido muchas cosas. No estoy en contra de la cirugía, estoy en contra del abuso de la cirugía. Claro. Conozco mucha gente que le ha servido muchísimo y conozco mucha gente que le ha destruido la vida. Es cierto, es verdad. ¿Y tu cara te gusta también? Sí. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? No, de mi cuerpo, en realidad, quizás la parte, no es que no me gusta, la cosa es que es la que más llama la atención y evidentemente es la que a la gente más le gusta, la cola. Todo el mundo me miró la cola. Y me da terror, porque claro, pienso que digo buenos días, me doy vuelta y me da miedo. ¿No tienen una foto, chicas? No, no, no. No, 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 no. Esa, esa, la de Brasil, esa, esa. Esa es de Ibiza, en realidad. Es de Ibiza, es de Ibiza, tenés razón. No, 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 es de Ibiza, la que yo digo, con el traje de baño colorado, esa es de Ibiza, la estuve viendo recién cuando estuve leyendo. En realidad lo que me gustaría cambiar de mí es una fobia que tengo, que ya lo dije varias veces. Tengo fobia a los chicles, que mastican con la boca abierta, me ponen muy nerviosa, pero no es que me molesta. Dice, los jugadores de fútbol, todos están, viste, vieron que están siempre masticando chicles. Y gente de gobierno también yo he visto. Y yo a veces me veo masticando. ¿Y vos también? Ah, ¿y que te pone nerviosa? Muy nerviosa. Es que no es que me pongo nerviosa, se me paran los pelos de punta, me pongo fóbica, me da vergüenza decirle a una persona que por favor no me mastique chicles. ¿Por qué? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace que mastique chicles? Yo quería que la hiciera. Y me pongo, me empiezo a transpirar de chiquitita, de chiquitita, de media. Pero yo leí por ahí que alguien te dijo, no sé, tu peinador o alguien te dijo que Ah, sí, Diego. Diego, que fueras a hacerte un tratamiento. Un tratamiento, claro. Y lo hiciste, ¿no? En realidad fui dos veces, en un tratamiento de 30 días fui solamente dos y no es para mí. Es que no es para mí. ¿Anticelulítico? En realidad era para modelar las piernas, ¿no? Ahora hay tantas cosas, tantos adelantos. Pero fui dos veces, así que no me modelé nada. Estoy terrible, chicos. No, estás muy bien de figura, estás flaquísima. ¿Cuánto pesas? 52, 53. ¿Y medís? Los viernes quiso 52 y los lunes quiso como 55. ¿Y qué? Porque me como todo el fin de semana, ¿no? De verdad. A mí me pasa lo mismo. Sí, a todas las mujeres. Pero no lo dicen. Yo te digo como que es un horror, no, luego no me entra la ropa. No me entra la ropa, sí, chico. ¿Y qué te gusta? ¿La pizza? Pizza, el helado de chocolate, las empanadas y el helado de chocolate y los chocolates en general. Así te gusta. Bueno, y los que me... Bueno, si tienes una piel y... Bueno, si tienes una piel y... Bueno, si tienes una piel y... Cada vez que me agarra la cara me dice, ¿por qué come chocolate? Y se me sale un grano acá y otro acá. Y bueno. ¿Y ese tatuaje cuándo te lo hiciste? Este tatuaje me lo hice hace como dos años más o menos. Hace tiempo que te lo veo. Bueno, por ejemplo, esta es una de las cosas por las cuales a mí me molesta que se me tome como ejemplo. Porque hay muchísimas chicas que me admiran y son chicas y realmente yo... Yo no les aconsejo hacerse nada en el cuerpo porque yo lo tomé una decisión cuando yo era grande, me dolió muchísimo. No me arrepiento porque me gusta. Si fuera por mí estaría tatuada. ¿En serio te gusta tanto? Ay, yo detesto los tatuajes. A mí me gusta. Sí, yo lo sé. Ay, yo te ríe, me parece. Pero realmente me parece que no es bueno. Una figura tan linda, un cuerpo, esa piel tan linda. Pero ¿cómo a gente le gusta, qué sé yo, otra cosa? Hay gente que se pone acá, yo me pongo algo acá. No, en serio. Pero no lo recomiendo porque después la mayoría de las personas que se lo hacen se arrepienten. Y además no es bueno que las chicas sean de tatuaje. No, claro, claro. Me copian todo, ¿eh? El peinado, todo, tu manera de hablar. Yo también copio, ¿eh? ¿Vos también copiás? Yo te miro moda y de repente veo algo que me gusta y me lo hago. Pero no copio a nadie en especial. ¿Y quién te gusta como actriz, por ejemplo? Muchísima gente. ¿De aquí, de la Argentina? Bueno, de Argentina yo admiro muchísimo a Soledad Silveira como actriz y como persona. No la conozco mucho, pero... Ah, ¿no la conoces mucho? Sí, la conozco personalmente, no la conozco mucho. Me encanta, me encanta. Y realmente le veo algo muy especial que transmite. Y también me gusta mucho Norma Leandro, ¿verdad? Ah, bueno, hay muchísimas actrices que admiro. Muy bien, tenemos que ir a un corte, me están pidiendo acá. Te voy a preguntar, vamos a dejar la respuesta en suspenso. Eso es con picardía, está hecho. ¿Qué te gusta de Argentina y qué no te gusta? O de los argentinos, mejor, ¿eh? Vaya pensando la respuesta. No, mejor no. No, no, si la contesto sí. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Acompáñennos con Natalia Oreiro. Es un lujo, es un lujo. Ya volvemos, gracias. Los tiempos de Mirta. Daniel, ¿de qué te gusta de los argentinos y qué no? ¿De Argentina? Bueno, de Argentina me gusta esa cosa así que tienen de recibir al extranjero de una forma bastante particular. Muchísimos artistas que quizás en el extranjero no son grandes figuras, en Argentina se las tiene como tal. Cualquiera viene a hacer un show. Se recibe muy bien aquí a todo el mundo. Y bueno, y personalmente, bueno, me has dado la oportunidad de trabajar. Hoy es un programa, no sé si la conoces, con Chabela Vargas, la cantante mexicana. Es maravillosa, qué mujer fascinante. Y la Argentina es muy abierta. Le mandamos un besito porque nos iba a ver. ¿Cómo no? Así que un beso, Chabela, desde su hotel. Y bueno, me gusta el país. Creo que tienen un país muy privilegiado. Tengo un país muy privilegiado porque yo vivo aquí y me considero parte también de aquí. En un mismo país tener, bueno, hielo, nieve. Todo, todo. Todos los climas. Todo, todos los climas. Y aparte es muy privilegiado. Bueno, en este momento en el mundo hay tantos huracanes, tantos terremotos que nosotros no tenemos nada. Eso es lo que yo pensaba días pasados. Bueno, ahora estuve, cuando me volvía de México y se escala en Miami y por cuatro horas. Pasó de largo, ¿no? Sí, aparte lo más gracioso es que a mí en México me dicen el huracán. ¿Ah, sí? Y yo llegué a México y acababa de entrar un huracán. Entonces era como el huracán y el huracán. Eran dos huracanes. ¿Y qué no me gusta? No me gusta la corrupción, no me gusta que pasen las cosas que pasaron hoy y que pasaron, y bueno, bueno, tantas cosas que realmente no podía inundar. Tantas cosas, han pasado muchas cosas últimamente. Básicamente no me gusta la corrupción y la mentira que tiene este país, pero existe en todo el mundo. ¿Y los uruguayos están orgullosos de vos? ¿Te lo dices? Yo creo que tienen que estarlo. Yo, cada vez que voy a Uruguay me reciben muy bien. ¿Te reciben bien? Yo soy madrina de una fundación. ¿Ah, sí? Que es en contra del cáncer, para los chiquitos de cáncer. Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, hace poquito fui y había una multitud de gente, realmente me reciben muy bien, yo los quiero mucho. Y creo que es bueno, ¿no?, que a una persona de la misma nacionalidad le vaya bien afuera. Es como que uno no pierde la esperanza personal. ¿Y qué te conmueve? ¿Qué te hace llorar? Tantas cosas. Soy bastante sentimental. ¿Lloras por vos o por los demás? Y lloro por mí, en realidad, más que por los demás, lloro por lo que me causa en mí, lo que les pasa a los demás. Me dan muchísima ternura y muchísimo dolor los ancianos, es algo que me puede mucho, los ancianos básicamente. Y a veces cuando te sentís mal, ¿no?, decís, mamá, mamá, quiero estar con vos, seguro. Ah, sí, 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 y cuando estoy me peleo. Ah, peleas con tu madre. Ya es que me peleo, pero digo, mamá, dejáte de decirme eso, ya lo entendí. Cantaba tu madre, ¿no? Canta muy bien, canta, así. Canta muy bien, mi mamá siempre soñó con ser cantante, lo que pasa que hace 20 o 30 años en el Uruguay, soñar con ser artista era casi un tabú. Sí. Y mi país es un país maravilloso y tiene grandísimos artistas con mucho éxito en el país, pero realmente el campo laboral es muy limitado. Es muy limitado, claro. Yo me crucé el charquito y me vine para la Argentina. Bueno, ¿querés que mostremos esto? Dale. Esto es de México, ¿no es cierto? Claro, en realidad. Ahí está. Así es el disco en todo el mundo. ¿Te gusta? Muy bien. Así es el disco en todo el mundo, salvo Argentina, Uruguay y Paraguay. Ahí está. Y eso básicamente, ¿qué es? El disco, una especia y una cajita, conjuntamente con otras cosas. Espera, espera, espera que estoy haciendo... hace reflejo ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está bien, está bien. Lo primero es el disco y luego es el packaging con una libreta que hay detrás. Ah, pero ¿quién hizo esto? Está muy bien, la empresa. ¿Te gusta? Sí. Pero eso era como se lo presentaba a la prensa en México. Yo cuando llegué a México... ¿Te conocían o no? Bueno, sí, me conocían. Yo me sorprendí muchísimo porque estaba toda la ciudad empapelada con mi cara. En México no permiten poner avisos publicitarios. Ponen muy pocos y realmente lo único que había era el mío y yo no podía creer que ponía Bienvenida Natalia, o sea... ¿Eso que era la compañía grabadora? Eso era la compañía que lo había puesto y luego me organizaron... O sea, hice muchísimos programas de televisión, me levantaba a las seis y media de la mañana. ¿Qué es una vorágine eso? Pero luego, sí, pero creo que valía la pena. Inclusive el viernes me hicieron una fiesta en mi nombre, en un lugar que era desierto, que lo hicieron, o sea, lo recrearon solamente para mí. Estaban pensadas 300 personas, fueron 1500 personas, estaba toda la prensa de México. E inclusive día a día me fui ganando cosas, por ejemplo. Iba a hacer... Esto para contarte básicamente qué fue. Iba a hacer una pequeña nota en la revista dominical del diario más importante de allí y resulta que cuando llego el sábado a hacer la nota me dijeron que íbamos a hacer la tapa. Que es como una de las revistas más importantes de allá, de una persona que es casi desconocida. Y hice mucha prensa, realmente me ha recibido muy bien. No, Natalia, no te para nadie. Me cansé solo de oírte todo lo que vas a hacer. ¿Cómo te cansaste? Todo lo que vas a hacer, lo que vas a viajar, todo, todo. Pero es lindo viajar. Creo que si no viajara por trabajo no tendría la posibilidad de conocer tantos países. Me gusta mucho conocer culturas diferentes. México tiene una cultura realmente increíble y una historia... Sí, maravilloso. Y es un país muy sufrido, pero también es un país muy alegre. Yo me di cuenta de eso. Pero a tu edad, tener esta vida, ¿no? Qué maravilla. Y uno en la vida tiene muchos caminos para elegir. Yo siempre tuve la posibilidad de elegir los que a mí me gustaban y siempre elegí lo artístico. Pero también cuando uno elige deja muchas cosas de lado. Nunca tuve la adolescencia normal de una chica. ¿Los católicos? Yo siempre digo... Yo tomé la comunión y fui bautizada. Yo creo en Dios, pero básicamente creo en lo que sentimos todos los seres humanos. Y te voy a ser muy sincera. Mira, últimamente me he replanteado muchas veces la iglesia como institución porque no consigo la forma de que me expliquen por qué pasan tantas cosas malas en el mundo. ¿Dónde está Dios cuando mueren chicos, cuando hay guerras, cuando sucede lo que sucedió hoy? Pero al mismo tiempo creo que lo único que nos lleva adelante a los seres humanos es la fe que tenemos adentro. Claro, claro. Es como una cosa de no saber exactamente. Hay que tener, hay que tener. ¿Ya termino o no? ¿Es un corte? Ah, que ya terminamos el programa porque tengo un ping-pong para hacer después. Dale. ¿Sabés qué? No, ahora no, no te lo digo. Después. No te voy diciendo los nombres que decir. A mí me lo hicieron el otro día para Viva, para la revista Viva. Es divertido. Bueno, voy a un corte y volvemos enseguida. Gracias Nati, sos adorable. Gracias a todos. Ya volvemos señor. Va sin todo con esta criatita. Ya volvemos, ¿eh? Espera, ¿se me ve el collarcito así? Este tema es precioso. Esas plumas, qué trabajo me han dado. ¿Y las cortamos? ¿Qué hacemos una tijera y cortamos? Ahora las arranco. Ahora vino a Silvia, pero a mí me arrancaste una de acá. Nati, ¿y sufriste mucho con el tema de tus supuestos padres? ¿Cómo terminó eso finalmente? ¿Se acordás? ¿Se acordás que viniste al programa? Sí. Pablo también vino, sí. ¿Cómo terminó ese tema? ¿Cómo terminó ese tema? Creo que era bastante inconsciente, lo sigo siendo, pero en ese momento era mucho más. Yo soy una persona muy abierta y trato de ser día a día cada vez más generosa. Y yo me brindé a una familia que estaba muy mal y traté de ayudarlos en el silencio, o sea, fuera de la prensa. Ellos conformes y bueno, todo salió a la vía pública y creo que los que más sufrieron fueron. Bueno, yo soy artista y me hago composición, pero mis padres no tienen nada que ver. Y cuando se meten con mi familia es duro y es feo. Ah, no sabía que había sido así la cosa. Sí. Ah, qué desagradable, ¿eh? Fue muy feo. Muy feo. Sí, yo leía titulares como desaparecida o en la época de los militares. Nosotros, nosotros hablo de los argentinos y los uruguayos. Vivimos una época muy dura. Muy dura, tremenda. Hay muchísimos desaparecidos. Desapareció muchísima gente. Muchísima gente. Hay mucha impunidad, sigue habiendo mucha impunidad. Estoy absolutamente a favor de las madres de Plaza de Mayo. Y a mí me sucedió algo y realmente yo estuve a favor para demostrarles que no era así y que buscaran por el camino correcto. Bueno, esa familia evidentemente tenía algún desorden. Y bueno, creo que nunca se quedaron muy conformes, pero... Hubo análisis de por medio, ¿no? No, claro, sí. Quedó todo aclarado, todo... Sí, absolutamente legalmente, sí. Qué sufrimiento, qué feo, ¿eh? Lloraste, lo pasaste mal, ¿no es cierto? Bastante. Bueno, tengo el ping-pong. Dale. Vamos, a ver. Dale. Pablo Echarri. Maravilloso, un ser maravilloso. Facundo Arana. Oh, el mejor compañero. Bueno, no el mejor porque tenía muy buenos compañeros, pero Facundo es un compañero realmente increíble. Se brinda absolutamente y te cuida muchísimo. Cómo ha mejorado este chico, ha evolucionado muchísimo, ¿eh? Sí, muchísimo. Y es muy importante que tu compañero te cuide. Diego Ramos. Diego. Bueno, lo que te decía, otro compañero increíble. Un querido amigo tuyo. Con Diego teníamos... Sí, por eso. Diego es una persona muy rápida, con un humor muy ácido y siempre tiene la palabra justa para hacerte reír. Y con Diego, claro, teníamos un feeling muy interesante porque yo soy muy polvorita y él es rapidísima. Entonces siempre nos enganchábamos en un código muy... Yo soy de esa polvorita, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Mira tú, mira tú. Valeria Maza. Hermosísima. Divina, ¿eh? Una de las mujeres más vecinas. Si no es la mujer más linda del país, es una de las más lindas. Es preciosa, realmente. Y ha sabido llevar en el exterior muy bien la bandera argentina. Andrea del Boca. Bueno, Andrea del Boca, una reina. Realmente se ha hablado tanto... Tiene que volver a la televisión, Andrea, ¿eh? Debiera volver, ¿no? Sí, hace falta figuras de la talla de Andrea en la televisión argentina. Se ha hablado tanto y si realmente supieran la admiración que yo siento que a ella no hablarían tanto. Siempre ha querido enfrentarlas, ¿no es cierto? Pero bueno, con ella, con tanta gente, yo creo que me falta mucho para estar al nivel de ella. ¿Qué no te gusta de esta profesión, por ejemplo, Nat? Y esa cosa de la mentira, ¿no? De que se inventen historias cuando en realidad no existen. Pero tenés una buena relación con la prensa. Sí, es que yo le debo a la prensa el 50% de mi carrera. Desde mi comienzo, desde los comienzos de mi carrera, la prensa siempre me ha apoyado. Siempre les ha llamado muchísimo la atención. Y a veces les llama demasiado la atención. Seguimos. ¿Querés? Seguimos. Lidia Lamesón. Ay, Lidia. Bueno, Lidia es... Qué actriz, ¿eh? Lidia, bueno, básicamente es la actriz argentina. Creo que habría que hacer un monumento a esa mujer. Y además es una profesora de teatro diaria. Lo que yo aprendo con esa mujer es realmente imposible de explicar. Pero se abre mucho y yo he crecido muchísimo con ella. Realmente la quiero como una abuela. O sea, porque hace de mi abuela la novela y el feeling que tenemos es como de una abuela y una nieta. ¿Paola Crum? Bueno, Paola Crum también, ¿no? Una compañera de trabajo muy, muy buena. Y realmente, fuera de las cámaras tenemos una relación muy buena. Nos conocemos desde mi comienzo. ¿Talía? ¿La conociste a Talía o no? Ah, no la conocía. Me hubiera encantado conocerla. ¿Qué te estás robando? ¿Rosito? Ah, no, va a grabar algo. Mira vos. Si supiera lo difícil que es hacer televisión. Sí, en vivo. No, lo pone en primer plano. Realmente yo la admiro muchísimo. O sea, que lo dices y sabe de qué estamos hablando. La gente no entiende. Yo la admiro muchísimo. ¿A Talía? Por supuesto, o sea, es innegable. ¿Por qué dicen que la imitas a Talía? No, yo soy yo. Porque dicen tantas tonterías. O sea, realmente mi intención nunca fue para este mes. Yo te cuento lo que siento. Cuando a mí me comenzaron a comparar, me sentí muy orgullosa porque me estaban comparando con una mujer muy exitosa y realmente muy hermosa. Entonces, me estaban poniendo en mente que tenía una carrera absolutamente definida y marcada. Lo que yo siempre digo y repetiré hasta el cansancio es que mi intención nunca fue parecerme a ella. ¿Por qué? Primero porque soy yo, porque creo que tengo todas las condiciones para ser Natalia Oreiro. Y segundo, porque si yo quisiera ser como ella, la gente me vería como una copia. Si la gente me ve como una copia, yo les doy un consejo. Que sigan a la original. ¿Para qué van a seguir una burda copia si tienen a una original tan exitosa? ¿Te gustó hacer cine, Natalia? Me encantó. Me encantó. El cine es una de mis pasiones. Qué éxito fue tu película, ¿eh? Un argentino-newyorkera. Un argentino-newyorkera. Patió todos los récords, ¿no? Y un millón ochocientas mil personas en la Argentina. Creo que es muy bueno promocionar el cine nacional. Creo que le da mucho trabajo a mucha gente y creo que nosotros tenemos productos para que se vean en el exterior. Qué bien, Panchela. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Y aparte a Guillermo, bueno, tengo una presión muy especial con él. ¿Ricky Martín? La vida loca. Ricky Martín me parece bellísimo. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Y Miguel? También me parece bellísimo. Ay, nena, qué peligro. Pero me gusta todo. Y bueno, vos también con los chicos que me estás preguntando, ¿por qué no me decís otra cosa? Pero, Ricky Martín, ¿qué te parece? No, no, es bueno, es bueno. ¿Y Luis Miguel? También, también. Ah, usted piscina, piscina. Chayén me gusta. A Chayén también. Chayén es muy bueno. Y Chayén me gusta por morochos. Y Chayén es muy buen bailarín. A mí me gustan los morochos. ¿Te gustan los morochos? Chayén es más morochos. A ver, espera, ¿qué más tengo por acá? ¿Adrián Suar? Adrián Suar. Bueno, Adrián Suar creo que hay un antes y un después de Adrián Suar en la televisión. Le ha dado mucho trabajo a muchos compañeros. Ha hecho productos muy diferentes, de una calidad realmente muy buena. Y demostró que en la televisión se puede hacer con el mismo dinero trabajos con una calidad mayor. ¿Uruguay? Mi corazón. De la misma forma que tiene mi vida mismo que yo siento. ¿Argentina? Argentina, bueno. No quiero ser repetitiva, ni aburrida, ni demagógica, pero yo siempre agradezco a la Argentina porque no siendo argentina me ha tratado como tal y me ha dado la posibilidad de que sea como artista. Todo el mundo. Sos río platé. Y además me enamoré en la Argentina. Pago mis impuestos en la Argentina. Seguramente voy a vivir muchos años o toda mi vida en la Argentina. ¿Y Suya? Bueno, ¿y Suya? Nada, yo casi que comencé con ella, ¿no? ¿Tomás mate vos? Bueno, te voy a decir lo que estoy diciendo últimamente. Digo que me da acidez, que es mentira, pero te digo por qué. Toda la gente me dice, ¿cómo uruguay no tomás mate? Toda la gente es un karma que tengo. ¿Erugasa no toma mate? Sí, mi pareja verde de tomar mate. Bueno, como tipo uruguayo siempre con el termo bajo el brazo, esas cosas que tienen así de cebar directamente con... Y no sé por qué no me gusta, no me gusta el sabor, pero cada vez que digo, no tomo mate, ¿cómo uruguay no tomás mate? Así que empecé a decir que me da acidez. ¿Y de qué club sos, de Uruguay? De Rampla Junior, que es un cuadro del cerro. Ajá, ¿y de acá? Y de acá me guste Independiente. Pero realmente de Independiente sé bastante poco, del fútbol sé muy poco. A ver, ¿quién me quedó? Gilda, la cantante, pobrecita. ¿Qué destino esta mujer, eh? Sí, qué destino. A mí me encanta, realmente comencé a escuchar su música por mi personaje, porque creo que mi personaje tenía un perfil, una característica como para que le gustara. Y realmente me sé todas las canciones de memoria, tengo casi todos sus discos. Es fantástico. Me ofrecieron inclusive hacer su película. Así también. Sí, lamentablemente por tiempo no la voy a poder. Bueno, y para terminar, para que me elogies, Mirta Legrán. Pero Mirta Legrán, pero por favor. Una tía. ¿No? Bueno, vení que vamos a brindar. Por vos, Irina, porque eso es una delicia de muchacha, ¿eh? Por vos. Por el amor y la salud. Muchas gracias, mi amor. Dame un besito. Muchas gracias por ustedes. Ay, ¿esperá que tengo regalos? ¿Esperá que tengo regalos? Ah, no me voy a ir sin regalos. Pero seguro. ¡Ah, qué lindo! Reloj de Montreal. ¿Lo puedo mostrar? Sí, cómo no. Mira. Sí, cómo no, esa cámara. Y esto es preciosa. ¿Esto de dónde es? No me dijeron. ¿Eh? Carlos Rosetti. Ah, de Rosetti. Ah, bueno, bueno. Ahí está. Mirá, mirá qué bonito. Es precioso esto. Es una rosita. Es una rosita. A ver, dile, muéstrela, por favor. Que es tan amable. ¿Con cuál? ¿Con esta? Vamos, director, que se acaba el programa. Chao. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Por favor. Fuiste divina. Ah, mirá, ningún trabajo. Ojalá tuviera gente como vos, solo viernes. Muchas gracias. He tenido algunos que me han dado un trabajo que me han dado. No voy a dar nombres, pero no te puedo contar. Esperá que me voy a olvidar el aparato este. Bueno, muchas gracias. Fue divino tenerte acá. Todo fácil. Lo hiciste todo natural. Conocí un poco más de Natalia. Como es esa de verdad. No te preguntes. Gracias, querida. No te preguntes quién es Natalia Oreiro. Una persona muy simple, que está aprendiendo a vivir. Ya, mi amor. Muchas gracias. Dos besitos te doy. Gracias. Y a ustedes, señores, muchísimas gracias. Los espero el lunes, como de costumbre.